Esto no habría ocurrido si yo fuera presidente. Esta es la afirmación del magnate y expresidente estadounidense Donald Trump, quien publicó su preocupación ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras criticaba el terrible papel que tiene el actual gobierno en la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Por otra parte, la nación euroasiática se encuentra en investigaciones para determinar si fue realmente Washington quien cometió el delito en contra de la estructura. Algo que podría llevar a un tercer conflicto bélico mundial, según el republicano. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande No sé con qué armas se combatirá la tercera conflagración mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Esta cita del inigualable Albert Einstein no podría ser más atinada y en este momento es primordial que los dirigentes de los países la recuerden. Especialmente aquellos que por defender las ruinas de su imperio, parecen capaces de cometer cualquier locura. Vivimos momentos de tensión a nivel global, en los que el ciudadano de a pie ojea los diarios mientras desayuna, al menos para saber si aún no estalla ningún conflicto demasiado grande que nos impida salir a trabajar. Y es que un desencuentro doméstico entre Ucrania y Rusia, por la dignidad de los ciudadanos rusófonos del este de Europa, que no parecían tener doliente, se ha transformado en bloques de apoyo bélico, esperanzas de balkanizar a Rusia, una gran crisis energética y una posible amenaza nuclear. A todo esto, se le debe sumar la aparición de un actor que estaba en pañales durante la crisis de 1939, la mediática internacional, que expande en segundos la información y la desinformación, y que nos podría llevar a la destrucción de la humanidad. Bien lo dicen las abuelas, no se peleen niños, pues se sabe cómo comienzan las peleas, pero nunca cómo terminan. ¡Vaya qué declaración! ¿Alguien de la tercera conflagración mundial? Esto lo escribió el expresidente estadounidense Donald Trump, en un breve comentario realizado en su red social, llamada Trat Social. ¿Pero por qué? Una de las ventajas de Internet y las redes es que podemos conseguir fácilmente videos y declaraciones, como las de febrero de este año, en las que el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, amenazaba abiertamente con poner fin a una estructura que, en definitiva, no le pertenece. Si Rusia invade, entonces ya no habrá Nord Stream 2, le pondremos fin. Estas fueron las palabras del demócrata, que ante el cuestionamiento de un periodista incrédulo que señalaba que el gasoducto estaba bajo la administración del Estado Germano, replicó, Seamos claros, si el atentado fatal de un archiduque desembocó en un conflicto mundial con millones de víctimas, no veo por qué el apoyo económico y armamentístico a los nacionalistas ucranianos por parte de Washington, aderezado con la destrucción de dos gasoductos vitales para proveer de gas barato y, por ende, energía a una Europa en crisis, no lo provocaría. Recordemos que el 26 de septiembre de este año descendió bruscamente de 105 a 7 bares, el nivel de presión en el Nord Stream 2, en uno de los tramos del gasoducto que se encuentra en aguas danesas del mar Báltico, al sur de la isla Bornholm, el cual, a pesar de no encontrarse en funcionamiento por razones políticas, está lleno de gas técnico. Luego, la noche de lunes, se registró también una caída de presión en ambos conductos del Nord Stream 1, que vino surtiendo a Europa del volátil hidrocarburo desde el 2011 hasta que las sanciones antirrusas lo impidieron. Y más adelante se registró una cuarta fuga, que al igual que las otras tres, cuenta con todas las características de un ataque premeditado. El diario local germano Teg Spiegel reportó cuando fuentes conocedoras que el gobierno alemán, principal consumidor del gas ruso, considera que la causa más probable de las emergencias es un ataque intencional en contra de las estructuras del capital compartido. Asimismo, la revista Spiegel subrayó remitiéndose a unos informantes anónimos que el Ejecutivo Federal había sido advertido semanas atrás por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense sobre posibles ataques contra los gasoductos en el Báltico, lo que resulta interesante ya que manejando semejante información no se hizo nada para evitarlo. Por su parte, Trump criticó que todos los ojos estuvieran puestos en el huracán Lann, que si bien representaba un peligro inmediato en contra de la población, no se podía comparar con las posibles consecuencias de lo que ahora ocurre en el mar Báltico, lo cual implica la participación de muchos actores a nivel internacional. Un acontecimiento mucho más importante a largo plazo fue el anuncio de que los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que han sido saboteados, expresó el republicano comparando el acto criminal con el desastre natural, agregando lo siguiente, esto podría llevar a una escalada mayor o a la conflagración. Para el momento, a pesar de que el grueso de las investigaciones está por hacerse, es bastante evidente que para la mayoría, el carácter intencional del suceso, incluso las estaciones sismológicas de Suecia y Dinamarca, países aledaños a la zona del incidente, detectaron potentes explosiones submarinas en los puntos en donde se produjeron las fugas. Los gobiernos de ambos países han dejado saber su posición al respecto, y señalaron que consideran que la situación fue resultado de un acto de sabotaje, y no de un accidente por las características del mismo, pero la verdadera pregunta es, ¿a quién beneficia y a quién perjudica este acto vandálico? Mientras los gasoductos enviaban energía económica y de fácil acceso al viejo continente, Washington ofrece un producto significativamente más caro, ergo, menos atractivo, claro. Esto fue antes de las sanciones que sus socios de Bruselas le ayudaran a imponer, y por supuesto, antes de que el Nord Stream 1 y 2 fueran vilmente atacados. Para este momento, la potencia neoliberal está ganando un 20% más que antes del incidente, gracias al aumento de sus ventas de gas a Europa, algo que le viene bien, ya que está envuelta en una crisis económica que no se veía desde hacía 40 años en el país, y que mantiene a sus funcionarios luchando por evitar la estanflación. Donald Trump además relacionó los sucesos en el Mar Báltico con el conflicto en Ucrania, que ha permeado a la política internacional, afirmando que un enfrentamiento como el que se desarrolla actualmente en Europa del Este nunca hubiese ocurrido si él fuera el líder de la Casa Blanca. La catástrofe de Rusia y Ucrania no debería haber ocurrido nunca, y definitivamente no habría ocurrido si yo fuera presidente. Así lo expresó el expresidente republicano a modo de crítica, en torno al manejo de la situación por parte del gobierno de Biden. Además, el neoyorquino instó a Washington a ayudar a solucionar el conflicto que tanto ha afectado a sus socios europeos y no empeorar las cosas con la explosión de los gasoductos, por lo que acusa abiertamente al inquilino de la Casa Blanca de haber sido, al menos, la mente detrás de lo sucedido. Es preciso recordar que Trump ha sido criticado anteriormente por los sectores que apoyan a Zelensky, ya que ha expresado abiertamente su admiración por el líder ruso, así como su comprensión en relación a las razones que llevaron a Moscú a la intervención en Ucrania del Este, expresando lo siguiente en el año 2016. La gente de Crimea, por lo que he oído, preferiría estar con Rusia que donde estaba. Así lo señaló en ese momento el político ABC News, además de instar a sus otroras homólogos que permitieran la participación del país euroasiático, en el G7, organización que reúne a algunas de las economías más poderosas e influyentes del mundo. Finalmente, si bien es cierto que Trump busca capitalizar los errores de Biden en la presidencia, que no son pocos, con el fin de impulsar su candidatura para ocupar la CIA presidencial en el 2024, también lo es, que en palabras del Papa Francisco, estamos viviendo la tercera conflagración mundial. Esperemos salir bien librados de este peligrosísimo momento histórico. Puedes hacerlo a través de PayPal, el enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande